Si no la otra es la cabeza mala Acá Ahí O sea como que si fuera manejando No vas manejando Ya, estoy ahí Es tan fácil como hacer esto Claro Pero no Tú llevas el volante Salta Él maneja el pedálogo No, no, no No, no Espérate Oye, ¿puedo tocar la bocina? No Uy, quede mal estacionado Quede mal estacionado Salfato se puede disparar Ven Ven Claramente hay lugares mucho más cómodos